Dulce María es una niña tierna, alegre, inteligente, traviesa y muy curiosa. Ella recibirá una gran sorpresa que llenará un profundo vacío. ¡Tía Peluca! ¡Mi amor! Pero lo que no sabe es que su padre le presentará una segunda madre con unos intereses muy particulares. ¿Qué pereza regresar a Brasil? Ya estoy ansioso, lo admito. ¿Sabes lo que es perder un amor como me sucedió? Cariño, nuestra carita de ángel todavía está muy pequeña, pero prepárese porque será alegre y loquita como su madre. Y en medio de tremenduras, juegos y amistad, juntos vivirán situaciones que serán lecciones de lo que es el amor incondicional. Carita de ángel. Ayer el corazón sonaba tum, 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 pero ahora suena tata. Conquistará tu corazón. Gran estreno. Lunes 4 de octubre a las 5 de la tarde. Tu emoción. ¡Benevisión!